Música ¿Qué tal banda? Somos los Monstruos del Rock Hola, somos los Monstruos del Rock Queremos mandar un saludo a nuestros carnales de Puebla Queremos invitarlos el próximo jueves 5 de octubre Vamos a andar por allá en Ayotosco de Guerrero En el Auditorio Municipal, los invitamos a todos, a toda la banda de allá Muchas gracias por invitarnos, vamos a llevarles música rock Esca, desmadre Metal Para todos ustedes, para que se la pasen chingual Cumbias, un poco de todo Y vamos a presentarles nuestras canciones propias también Les vamos a dejar unos videos Y muchas gracias por invitarnos, por allá nos vemos